Las arañas se caracterizan por tejer redes y por trepar con mucha facilidad. De igual manera trabajan y se coordinan los integrantes del Grupo SIVA del Metro de Medellín, llamado así por una especie de araña con el fin de ayudar en el rescate de alturas de viajeros ante eventuales emergencias en sistemas de cables aéreos. Gracias a la experiencia de este grupo, a principios de 2018, nueve personas encargadas de la seguridad del teleférico de Santo Domingo en República Dominicana recibieron asesoría por parte del Grupo SIVA del Metro de Medellín. Gracias a la asesoría que recibimos de los muchachos de allá del Metro de Medellín, ya tenemos un equipo capacitado, podemos decir a un 90% para realizar rescates en altura. En el momento que sea necesario. En República Dominicana son los militares los encargados de ofrecer la seguridad de los viajeros tanto del metro como del teleférico, el cual se construyó recientemente y se pondrá en servicio comercial a mitad de 2018. Estamos totalmente agradecidos porque los conocimientos que adquirimos fueron de muy alto nivel y no solamente la parte técnica, sino la parte humana. Para completar la asesoría, cuatro integrantes del Grupo SIVA viajaron a Santo Domingo. Todo el tiempo estuvimos haciendo reconocimiento, entrenamientos, creando con ellos su procedimiento para atender las emergencias que se les puedan presentar en el teleférico de Santo Domingo. Esta experiencia en República Dominicana ha sido algo muy productivo, muy agradable, de mucho aprendizaje sobre todo, porque más de lo que uno trae y entrega es lo que uno aprende de esa gente. Fue una experiencia gratificante no solo para los encargados de la seguridad del teleférico de Santo Domingo, sino para el Metro de Medellín. Estuvimos 20 días con ellos en Colombia, fue un entrenamiento arduo, ellos tenían mucha disposición, las jornadas laborales pues eran esencitas, pero porque necesitábamos darles todo el conocimiento, que ellos vinieran muy bien preparados desde allá, pero en realidad eso era gratificante, usted terminar una jornada y ellos agradecían mucho y que estaban muy contentos y estaban aprendiendo demasiado en hoy. Durante la permanencia en Santo Domingo, el Grupo CIUA del Metro de Medellín le prestó apoyo a los militares encargados de la seguridad durante la primera visita del presidente de República Dominicana al teleférico. El día del simulacro y la preparación nos dimos cuenta que realmente tanto sacrificio valió la pena, porque este permanente con muy buenos conocimientos. Gracias al trabajo bien hecho, hoy las relaciones entre el Metro de Medellín y República Dominicana avizoran posibilidades de reencuentros. Nosotros nos sentimos muy conformes, muy agradecidos. Tanto así que estamos haciendo ingente esfuerzo para que las dos instituciones establecan de una forma u otra amarre interinstitucional y entre naciones, que nosotros pudiéramos intercambiar lo que son los conocimientos. Con esta asesoría en rescates en Metro Cables, el Metro de Medellín se sigue consolidando como empresa capaz de asesorar y acompañar en distintos temas a otros sistemas de transporte masivos del mundo. Con un sello distintivo y especial, la cultura Metro.